Hablemos de los lives de crecimiento. TikTok, yo sé que estos están en contra de tus políticas y voy a hablar de una cuenta a la cual está infringiendo tus políticas. Yo no quiero hacer ninguna molestia hacia ninguna persona ni nada, simplemente quiero advertir sobre estas prácticas las cuales tú mismo no permites. Vamos a testearlo. Un live de crecimiento, ¿de qué se trata? Yo podría hacer un live y decirles, al que pague más, síganlo. Así, es literal, eso es todo. Si tú me pagas más y me mandas más monedas, vas a aparecer hasta arriba de la tabla de posiciones, sigan todos al de más arriba, sigan al de más arriba, al de más arriba, síganlo, páguenle, síganlo, síganlo, paga, 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 paga y luego haces competencias y luego el que más me dé dinero y estrellitas y regalitos, eso síganlo. ¿Qué es lo que está haciendo esta persona? Pues les está sacando dinero. Vamos a abrazarnos todos, eso es por supuesto. Lo único que busca es hacer una interacción para recibir dinero y para disque dar likes y seguimiento, pero a fin de cuentas, o ni te van a seguir porque no tienen ninguna razón por la cual seguirte más para que un fulano te esté diciendo, me pagó, síguelo, o sea, razón suficiente. Además de que ya he hecho pruebas donde varias personas que ganan seguidores en esos lives de seguimiento, saliendo de live, todas esas personas los pierden. Esos videos los tenía, pero pues. Y vi este live de crecimiento que me salió, donde les voy a servir. Néstor tiene un sistema muy padre, donde te dice quién sigue a cuántos y todo eso y los va imprimiendo y va saliendo un montón y tiene una dinámica. Está muy chido su sistema, pero no deja de ser un live de seguimiento para estar engañando a las personas por dinero. Send a message. If I was frozen, this button would go back to being red. OK. Hey, Marianne, how are you? Good to see you. Hey, Paige, how are you? See you later, Nick. I have to head back to work. Oh, see you later, alligator. Have a good one. Pues como pueden ver ahí, pues les está diciendo, oye, sigan al de arriba y sigan al de arriba y van a hacer esto y les da instrucciones y los tienen ahí por horas. Revisé la tabla de posiciones y pues ya tenían pagados más de, no sé, más de mil monedas cada persona. Estás hablando de que los top cinco ya tenían cinco mil monedas pagadas. Pues en 15 minutos ya había sacado un montón de dinero. Y pues el Paco Huevo se puso a escribir. Tengan cuidado. Esto es un scam. No les sirven esos followers. No estén dándole dinero. Los está engañando. Bla, bla. Ya ven cómo soy, ¿verdad? Y que me lee. Y que se enoja. A ver, este el Paco Huevo. ¿Qué es esto del Paco Huevo? A ver, a ver, tú estás hablando mucho. Y se pone a analizar mi cuenta y pasa esto. Por cierto, van a salir en la tele. Si salieron en la tele y alguien tuvo la suerte de que los siguiera, vean esto. Maggie Bird says whoops. Thank you, Psychic Medium Denise Lee for the road. See, I don't think so because look at some of these accounts. Like 234 and 2. Patio. 284 and 13. Yeah, totally. So El Paco Huevo, you have a fake account and I just literally caught you. Look, check it out. These are fake accounts. You can tell because they follow 284 people and they only have 13 followers. Come on. What's the matter, El Paco? Are you upset now that I'm calling you out after you came in here to call me out? Look, 686 and 36. Did you literally just pay for these like just recently? Like today? Because these are the most recent people to follow you. Did you just do this? When did you do this? Look, that was another one. This one seems legit. Let's see this one. 33 and 4. Another fakey. New friend Lucha. 3, 39 and 8. Oops, I didn't mean to follow that guy. Let's see. Dark Angel. 1, 59 and 9. El Paco, you have a fake account. So I'm going to ban you now, but go in peace. Okay? Boom, banned. Entonces, pues, terminó baneándome. Terminó dándome la razón de que sabes que no estoy diciendo más ni me estás quitando aquí mi público. Pero dense cuenta. Tengan mucho cuidado con los live de crecimiento. Vamos a cambiarnos un minutito a TikTok Premium para dejarle un mensaje. No, dude, this is not a fake account. This is my second account because I had one previously with 5 million followers, but I lost it for some reasons, you know. The thing is that I keep calling out people that scam people. And what you're doing, let's be realistic, is scamming people by asking them money so you will put them on a position table and you will say, follow this guy and this guy and this guy because they paid me money. But you and me both know that this is not worth it and those followers are just smoke. So I would advise something. Get a real job. You have skills at programming. Get a job at programming. Stop wasting people's time, wasting people's money. Yeah, no matter how much you sweet talk to people, you're just scamming them. And don't get mad, bro. Cheers. Regresamos al TikTok normal. Saus. Saludos. Saludos. Gracias.